¡Gol! ¡Gol! 41, el 2 a 1 y dando la vuelta a la tortilla en el Superclásico. Misael, con el busto, alcanza a tocar hacia la izquierda. Llega Nacho Vázquez, anticipa sobre el área. Le queda Ramón y este, ni tardo ni perezoso, saca estupendo zurdazo para el 2 a 1. En el América, Coutemoc, François Villic, ¡Golazo! La puso ahí donde las arañas hacen su nido. En el 42, el gol 12 de Villic, colocándose uno debajo del grandote de Cerro Azul, que es el líder con tres hermosillas. Hay unas manos ingenuas de Juan Hernández. Parecía que podía ser mucho más. Atrás estaba Daniel, el travieso. En las manos de Juan, que observa bien, Pascual Rebolledo, para cobrar Daniel Guzmán, el travieso lo hace perfecto, doblando a Adrián Chávez, ¡Gol! Quinto de Daniel. Movimiento lateral de Naranjo, falla de Turrubiates, otra de Vidrio. Una más de Celestino que se entrega. Sague mete cabezazo y Sague está haciendo el gol. Vean ustedes las fallas de la defensa. Primero Turrubiates, después Vidrio, y después Celestino y Sague. Aprovecha perfecto para ponerla en el fondo. Y haciendo el 3 a 3, aquí Cuauhtémoc. En el servicio de Del Olmo. En el toque de Joaquín, Cuauhtémoc aparece sin marca. Acá se levanta ahí Cuauhtémoc y mete bello cabezazo que todavía rasure en el horizontal.